Buenos días, buenos días. ¿Cómo amaneció? La Leona. Un día más que tienes la bendición de respirar. Dale gracias a tu patrocinador y prepárate para empezar. Escucha estas afirmaciones mientras te arreglas, mientras vas en camino a tus compromisos y cárgate de energía repitiendo en tu mente estas afirmaciones positivas. Empecemos. Si me levanté una mañana más, no es casualidad. Tengo una misión, tengo un propósito para vivir y hoy lo voy a cumplir. Agradezco los dones y talentos que me fueron dados, pero lo más importante, no tengo miedo de utilizarlos. Fui diseñada para cosas grandes, no tengo por qué conformarme con menos. Soy talentosa, hábil, astuta y poderosa. Todos los que se atraviesen en mi camino conocerán a La Leona. Vengo de una larga familia de mujeres y hombres que han buscado el éxito. Yo seré la que lo encuentre. El éxito me persigue, se me atraviesa en todo lo que emprendo. Es mi destino cumplir mis metas. Para eso fui hecha. Los sueños que fueron puestos en mi mente no son casualidad. Tengo propósito, guía y dirección. Todo lo que se me atraviesa el día de hoy es una bendición. Todas las personas que tocaré con mi sonrisa hoy tendrán un mejor día. Me merezco todo lo bueno que le aporto a la vida. Si hoy encuentro resistencia, malas caras o puertas cerradas, tendré la habilidad para entrar por la ventana. Toda esa creatividad que vive dentro de mí, estaba esperando a que llegara el día de hoy, para salir. Soy inteligente, noble, buena y capaz. No cometeré el error de dudar de mí misma. Jamás. Entre tanta gente, fui escogida para cosas grandes. Grandes y maravillosas. Hoy es el día en el que empiezo a conseguirlas todas. Mi mente, es mi mayor herramienta. Y mi intuición, mi arma secreta. Hoy estaré atenta a las oportunidades y sabré escogerlas. Dejaré ir todo lo que no me convenga. Lo que no me hace bien, no me hará falta. No habrá manera de que regrese a donde no me valoraban. Soy merecedora de todo el amor. Toda la naturaleza que me rodea, es un regalo que me da Dios. Hoy recibiré llamadas, mensajes importantes que cambiarán mis circunstancias. Vendrán a mi mente contactos que me traerán grandes oportunidades, propuestas, contratos. Encontraré prosperidad económica en lugares inesperados. Viene abundancia mi vida, y eso no lo detiene ni la envidia. Todos mis enemigos serán testigos de mis logros. Hoy doy un paso más para demostrarme y convencerme que no hay nadie que pueda detenerme. La vida que tanto busco, está a mi alcance. Hoy doy los pasos necesarios para alcanzarla. Recuerdo que a pesar de todo, Dios siempre me acompaña. Me abrirá puertas donde no haya entrada, y me defenderá de cualquier amenaza. Encontraré solo lo mejor de la gente, y aquellos que me critiquen, no tendrán manera de hacer que me afecte. Soy inmune a la crítica destructiva. Inmune a las malas caras. Inmune a ofensas y humillaciones. He llegado demasiado lejos, como para dejar que eso me detenga. Soy imparable. Una leona que se devora todo lo que se atraviesa a su paso. Pobre de aquel al que no le hayan avisado. Soy una fuerza de la naturaleza, que hace que las cosas pasen. Nadie podrá resistirse a mi astucia. Soy una leona poderosa, que nunca renuncia. Mi personalidad, mi presencia, todo el poder que reflejo, es una muestra de lo que me espera. Hoy camino con la seguridad de que tengo lo necesario. He sido preparada, fortalecida y probada por la vida. Todo lo que he enfrentado, siempre he salido arriba. No hay una sola razón para que deba dudar de mí, ahorita. Hoy camino llena de confianza, concentrada en atacar cada uno de los retos urgentes del día. Todo lo que llegue a mis manos, va a fluir. Nada se detendrá, todo avanzará. Todos aquellos que apuesten en mi contra, tendrán que acostumbrarse a verme ganar. Soy una leona, y a mí, nada me detendrá. Mi mañana está llena de grandes oportunidades, puertas abiertas, logros por venir. Me lo merezco, todo lo necesario para crecer. Tengo el conocimiento para tomar decisiones inteligentes por mí misma. No necesito del criterio de otros. Tengo todo lo que necesito para hacer de hoy un gran día. Soy y siempre seré suficiente. Reconozco mi propia valía. Mi confianza está aumentando cada día. Dejo ir cualquier sentimiento negativo sobre mí o sobre mi vida. Acepto todo lo que es bueno. Siempre atraigo solo las mejores circunstancias. Y tengo a las mejores personas, a las más positivas en mi vida. Soy valiente. Estoy dispuesta a actuar, a enfrentar mis miedos. Soy una leona de correa gruesa. Todos los días descubro nuevos caminos, interesantes. Caminos emocionantes que puedo seguir. Confío en mi intuición. Y siempre tomo decisiones acertadas. Estoy centrada en mis objetivos y me apasiona mi trabajo. Cuando mejor trabajo es cuando estoy bajo presión. Siempre me siento motivada. Estoy viviendo mi máximo potencial. Tengo todo lo necesario para afrontar los obstáculos que se me presenten. Tengo el poder de crear el éxito. La prosperidad. Tengo el poder de crear todo lo que deseo. Puedo dejar atrás las viejas creencias negativas que se han interpuesto en el camino de mi éxito. Estoy rodeada de personas positivas y comprensivas que creen en mí y quieren verme triunfar. Seré de mente abierta. Siempre estaré ansiosa por explorar nuevas vías hacia el éxito. A medida que asumo nuevos desafíos, hoy me siento tranquila, confiada y poderosa. Esta mañana celebraré cada meta que logre cumplir con gratitud y alegría. Hoy elijo pensar positivamente y crear una vida maravillosa y exitosa para mí. Estoy agradecida de que mi vida sea tan feliz, de ser tan próspera, de ser tan grande. Soy valiosa y haré contribuciones poderosas al mundo el día de hoy. Me esfuerzo continuamente para aprender, para desarrollarme en áreas de la vida que me brindan felicidad, libertad y propósito. Me despierto todas las mañanas, lista para un nuevo y emocionante día, lleno de posibilidades. Y hoy no es la excepción. Soy feliz y libre porque soy yo. Soy una persona fuerte que atrae el éxito y la felicidad. Aprendo a confiar en el viaje. Tengo grandes ideas y hago grandes contribuciones. Cada desafío que enfrento es una oportunidad para crecer y mejorar. Hoy comparto mis antiguas costumbres, mis dones, mis talentos y mis habilidades. Y tomo nuevas, más interesantes. Estoy bien, tal cual estoy. No necesito cambiar, pero me doy permiso para crecer, para evolucionar. Acepto mis limitaciones. No soy todopoderosa, pero donde no llego yo, Dios continúa. Soy amable conmigo. Me amo, me respeto, me valoro. No soy una leona que se ama. Tengo derecho a mi propia felicidad y hacerme acompañar de quien me comparta de la suya. Mi vida me merece sonriente y positiva cada día. Siento satisfacción conmigo. Estoy orgullosa del lugar en el que estoy y emocionada por ver lo que viene. Soy capaz de lograr mis objetivos. Si Dios lo puso en mi mente y en mi corazón, es porque me dará lo necesario para conseguirlo. Confío en mí, confío en mi propósito. A pesar de que todos hayan dudado, me voy a demostrar que puedo. Tengo derecho a decir que no. Soy dueña de mi propio destino, de mis decisiones. Y hoy voy a decirle, a todo aquello que no me sume, no. Tengo derecho a decirme que sí. Voy a ir detrás de lo que me apasiona, de lo que me llame, lo que conecte conmigo. Me lo merezco y me lo voy a dar. No me aferro a las cosas negativas. No tengo motivos para mantener lo negativo en mi vida. Hoy lo dejo ir. Hoy me despido de lo negativo. Tengo permitido cometer errores. No soy perfecta. No me juzgo. Me perdono. Y sigo adelante. Todo lo malo lo vivo. Lo aprendo y me desprendo. Me merezco recibir amor. Soy todo el amor que le entrego a los demás. Merezco que lo valoren. Y merezco que me den más. Me doy permiso para hacer lo que es adecuado para mí. Escucho mi intuición. Siempre voy en la dirección correcta. Y si una puerta no se abre, es porque no era mi puerta. Agradezco tener personas en mi vida que me aprecian y personas que aprecio. Todos los días me enseño algo nuevo. Soy humilde para saber que todas las situaciones que me rodean son mis grandes maestras. Soy mi prioridad. Soy mi prioridad. Pongo a Dios y a mí misma primero. Y no pasa nada. No necesito a nadie para sentir amor. Soy plena. Soy feliz. Y estoy completa como estoy. No me juzgo. No me juzgo. Soy fuerte. Y confío en lo que soy. Sé que estoy creciendo. Y que cada día soy mejor. He encontrado mi equilibrio. Mi cuerpo es mi mejor amigo. Lo respeto. Lo cuido. Lo alimento. Y lo aprovecho. Merezco gozar de buena salud. Escucho las señales de mi cuerpo. Y me aseguro de que funcione todo correcto. Me tomo el tiempo para cuidar de mi cuerpo. Depende de mí decidir lo que es un cuerpo bello. Me amo como soy. No necesito cumplir con los estándares de nadie. Mi salud mental y mi salud física son mi prioridad. Mi enfermedad no me define. Priorizo la calma. Priorizo el descanso. Pero no tengo miedo de desafiarme. Celebro los pequeños logros. Soy suficientemente valiente como para enfrentar mis miedos. Los obstáculos me brindan la oportunidad de progresar. Voy a tener éxito. No tengo ninguna duda al respecto. Estoy exactamente donde tengo que estar. Cada paso que doy me acerca más a la vida de mis sueños. Hoy se me revelarán respuestas que me llevarán a mi destino. Tengo éxito en todo lo que da. Hoy doy lo mejor de mí. Agradezco mi trabajo y lo hago sabiendo que es una bendición. Mi trabajo no define quién soy. Yo me he ganado mi propio éxito. No se lo debo a nadie más que a Dios. Soy altamente creativa. Soy altamente creativa. Mi mente me sorprende con sus ideas. Soy independiente económicamente y estoy en camino a convertirme en una persona próspera y altamente solvente. Me rodeo de la gente correcta. Gente que me hace bien. Gente que me inspira. Comparto mi alegría con los demás. Soy pura energía. Vine a este mundo a dejar huella y no cicatrices. Agradezco los dones y los talentos que me fueron dados. Pero lo más importante no tengo miedo a utilizarlos. Fui diseñada para cosas grandes. No tengo por qué conformarme con menos. Soy talentosa, hábil, astuta y poderosa. Todos los que se atraviesen en mi camino conocerán a la leona. Vengo de una familia larga de mujeres y hombres que han buscado el éxito. Yo seré la que lo encuentre. El éxito me persigue. Se me atraviesa en todo lo que emprendo. Es mi destino cumplir mis metas. Para eso fui hecha. Los sueños que fueron puestos en mi mente no son casualidad. Tengo propósito, guía y dirección. Todo lo que se me atravesará el día de hoy es una bendición. Todas las personas que tocaré con mi sonrisa hoy tendrán un mejor día. Me merezco todo lo bueno que le aporto a la vida. Si hoy encuentro resistencia, malas caras o puertas cerradas, tendré la habilidad para entrar por la ventana. Toda esa creatividad que tengo dentro de mí estaba esperando a que llegara el día de hoy para salir. Soy inteligente, noble, buena y capaz. No cometeré el error de dudar de mí misma. Jamás. Entre tanta gente fui escogida para cosas grandes y maravillosas. Hoy es el día en el que empiezo a conseguirlas todas. Mi mente es mi mayor herramienta y mi intuición mi arma secreta. Hoy estaré atenta a las oportunidades. Hoy sabré escogerlas. Dejaré ir todo lo que no me convenga. Lo que no me hace bien no me hará falta. Soy merecedora de todo el amor. Toda la naturaleza que me rodea es un regalo que me da Dios. No hay manera de que regrese a donde no me valoraron. Hoy recibiré llamadas, mensajes importantes que cambiarán mis circunstancias. Vendrán a mi mente contactos que me traerán oportunidades, propuestas, contratos. Encontraré prosperidad económica en lugares inesperados. Viene abundancia a mi vida y eso no lo detiene ni la envidia. Todos mis enemigos serán testigos de mis logros. Hoy doy un paso más para demostrarme y convencerme de que no hay nadie que pueda detenerme. La vida que tanto busco está a mi alcance. Hoy doy los pasos necesarios para alcanzarla. Recuerdo que a pesar de todo Dios siempre me acompaña. Me abrirá puertas donde no hay entrada y me defenderá de cualquier amenaza. Encontraré solo lo mejor de la gente y aquellos que me critiquen no tendrán manera de hacer que me afecte. Soy inmune a la crítica destructiva, inmune a las malas caras, inmune a la culpa de ofensas y humillaciones. He llegado demasiado lejos como para dejar que eso me detenga. Soy imparable, una leona que se devora todo lo que se atraviesa a su paso. Pobre de aquel al que no le hayan avisado. Soy una fuerza de la naturaleza que hace que las cosas pasen. Nadie podrá resistirse a mi astucia. Soy una leona que nunca renuncia. mi personalidad, mi presencia, todo el poder que reflejo es una muestra de lo que me espera. Hoy camino con la seguridad de que tengo lo necesario. he sido preparada, fortalecida, probada por la vida. Todo lo que he enfrentado siempre he salido arriba. no hay una sola razón para dudar de mí ahorita. Hoy camino llena de confianza, concentrada en atacar cada uno de los retos de mi día. Todo lo que llegue a mis manos va a fluir. Nada se detendrá. Todo avanzará. Todos aquellos que apuesten en mi contra tendrán que acostumbrarse a verme ganar. Soy una leona y a mí nadie me detendrá. Mi mañana está llena de grandes oportunidades, puertas abiertas, logros por venir. Me lo merezco. Tengo lo necesario para crecer. Tengo el conocimiento para tomar decisiones inteligentes. Y hoy será un gran día. Tengo el conocimiento de la confianza de la confianza